Ahora la fibra hogar Entel a lo largo de Chile, conectando con la fibra de los chilenos. Una fibra confiable. Y con la pañadora. Contrata el internet fibra más confiable y estable. Desde 14.990 pesos en Entel.cl Una fibra a todo ritmo. Entel, 60 años. Estamos viendo 24 horas central, Red Maule. Presentamos, 24 horas central, Red Maule. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias que durante este día han transcurrido acá en la región del Maule. Comenzamos contándoles de una extraña situación que quedó al descubierto durante este mediodía, en el límite entre Talca y Maule. Ahí se encontraron una serie de cartas. No eran cualquiera, porque se confirmó después por parte del hospital regional que era una serie de notificaciones escritas dirigidas a pacientes del recinto que simplemente no llegaron. Los documentos corresponderían a avisos emanados desde el centro asistencial alertando sobre la existencia de un cubo para recibir una intervención quirúrgica. El hecho generó molestia y preocupación, más aún en el director del establecimiento, quien confirmó que se trata de cartas certificadas enviadas a través de correos de Chile, anunciando además que se iniciará otro sumario administrativo y una posible investigación penal. Al respecto, conversamos con el director del hospital regional de Talca. Escuchemos sus palabras. ¿Dónde está la tecnología? ¿Aquí están esperando que lleguemos al 2100 para vuelo que recién se terminó? Lamentamos que estén ocurriendo estas situaciones. Sin duda que es de preocupación para nosotros el que se hayan encontrado estas cartas certificadas, ¿cierto?, en un lugar que no corresponde. Lo más importante acá es poder revisar si ellos efectivamente todavía esperan esa consulta, todavía esperan esa intervención quirúrgica para poder devolverlos a la lista y obviamente darles una prioridad porque ya han pasado dos años desde que esas cartas se enviaron. Todo pasa en 24 horas. Carabineros investiga un robo que afectó a la farmacia Salco Brande, 2 Norte con 34 Oriente en Talca. De acuerdo a las primeras indagaciones, desconocidos huyeron con un millotario botín entre dinero y productos. En Talca, la PDI detuvo un sujeto de 52 años que mantenía una orden de detención vigente del juzgado de garantía de Punta Arenas. El prófugo de la justicia enfrenta un caso de violación a mayor de 14 años. En prisión preventiva quedó el individuo que la madrugada del 9 de agosto atropelló y mató a un ciclista en Talca. El hombre de 76 años fue embestido en la intersección de las avenidas Lircay y Sincunvalación Norte y el chofer huyó hasta Rauco, donde fue encontrado. Todo pasa en 24 horas. Vamos a los reclamos por los cortes de luz. Siguen en la palestra y durante esta jornada se entregó una nueva alternativa para presentar precisamente quejas por parte de los usuarios que se han visto afectados con la interrupción del suministro eléctrico. Se trata del Instituto de Previsión Social que a través del sistema Chile atiende, en compañía del CERNAC, van a permitir que clientes puedan presentar reclamos en esos lugares por la falta de suministro eléctrico. Esto con motivo de las recientes lluvias y ráfagas de viento que terminaron generando cortes de luz, principalmente en Chancu, Pellegue, Curicó y Talca, alcanzando una cifra de más de 20.000 viviendas afectadas. Fue precisamente en esta última donde se anunció que en todos los Chile atiende se recibirán reclamos solo con la boleta para tener el número de cliente y la cédula de identidad de la persona que presenta el reclamo, por supuesto. Al respecto, conversamos con el jefe de la oficina del IPS en Talca. Escuchemos sus declaraciones. Precisamente nosotros la acogemos y lo ingresamos nosotros, la solicitud del reclamo. La persona tiene que traer su carne de identidad, evidentemente, su liquidación, por ejemplo, en este caso la colilla de la luz, el documento para poder, y un correo electrónico o un número de teléfono también para que CERNAC después pueda tomar contacto con la ciudadanía. Ya volvemos con... Todo pasa en 24 horas. Bienestar, reconocimiento y crecimiento personal son las motivaciones de los jóvenes que acceden a la educación técnico-profesional. Fue la principal conclusión que arrojó un estudio realizado por el Mineduc, a 300 estudiantes de la región de distintas especialidades y establecimientos. Hasta el 31 de agosto está abierto el proceso para que emprendedores puedan optar a microcréditos destinados a potenciar sus negocios. La postulación se encuentra disponible en el sitio www.fosis.gov.cl. Una inspección a los canales de regadío de Sagrada Familia y Rauco realizaron autoridades. Se trata de las estructuras Los Cebollones de Villa Prat y Tarapiche, la higuera que resultaron dañadas por las inundaciones del año pasado. Un llamado a participar en una feria de los derechos y una corrida familiar por el acogimiento realizó la Ceremia de Desarrollo Social y Familia. Las actividades se harán el viernes 23 de agosto en la Alameda de Talca, entre 1 Poniente y Nuevo Oriente. Las inscripciones están disponibles en Las inclemencias del tiempo afectan a todos, pero fundamentalmente a las personas que están en situación de calle. Y en ese sentido se activó una nueva acción comunitaria para apoyar a estas personas. Así será como Carabineros será a cargo de la entrega de alimentos preparados como té, café y barras de cereal para aportar a quienes no llegan a los albergues y permanecen en la calle. En específico van a ser 90 días de trabajo para ofrecer cerca de 50 prestaciones comunitarias en Curicó y Talca, las comunas que concentran el mayor número de personas en condición de calle, que en la zona llegan a una cifra cercana a los 120 personas. Sobre esta ampliación de la ruta calle conversamos con la Secretaria Regional del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Esto es lo que nos comentó. La prestación que va a durar por 90 días y que va a estar a cargo de Carabineros de Chile, ellos van a hacer la entrega de raciones de alimento en los puntos calle para las personas que están en condición de calle y que por distintas razones no han hecho uso de los albergues. Todo pasa en 24 horas. De Linares es la ganadora del concurso fotográfico Buen Trato, Trato Hecho del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Eufemia Gutiérrez formó parte de las 35 personas que participaron en la nueva versión de esta iniciativa que busca incentivar una imagen activa y el buen trato a los mayores. En Piyú se inauguró una nueva cancha de pasto sintético. El recinto se ubica en el sector de Canelillo e implicó una inversión en torno a los 59 millones de pesos provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal de la Subdere. En Constitución se inauguró el primer programa público de atención integral del TEA. Atenderá a 120 personas, se ubica en el centro de la comuna y fue gracias a una alianza entre el gobierno regional y el municipio. La Municipalidad de Retiro obtuvo 45 millones de pesos para ejecutar un programa dirigido a discapacitados. 12 familias se verán beneficiadas con la iniciativa que busca incorporar a la vida independiente a esas personas. La Casona Cultural Duao de Maule recibirá 37 millones de pesos a través del Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos. Es el único espacio de la región beneficiado con recursos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Todo pasa en 24 horas. Hace poco más de una hora terminó el partido que se jugó en el Estadio La Granja. Curicú Unido recibió Deportes Limache. La verdad es que se llevó una derrota dolorosa. Cayó 3 a 0 en un encuentro que vuelve a complicar, por supuesto, al elenco local. Veamos de inmediato lo que sucedió en el Estadio La Granja. Arbitraje de Fabián Reyes. Minuto 39, Rodrigo Moreira, de cabeza, anota la apertura de la cuenta, que además se transforma en el octavo gol que le hacen a Curicú Unido en esta temporada por esa vía. Lo que, por supuesto, da cuenta de las falencias que se viven en la defensa al Virroja. Segundo tiempo superior por todos lados Deportes Limache. Lo demuestra en el minuto 55 a través de Daniel Castro que logra el 2 a 0. Una jugada en que también la defensa se queda dormida, por decirlo de una manera. Y Castro define de buena manera frente a la salida del arquero Santelices. Ahí está el error del defensa, claramente, y nada más que hacer. Y cuando el partido terminaba, minuto 90, Guillermo Avello, de cabeza, el noveno gol por esa vía, en contra de Curicú Unido. 3 a 0 para Deportes Limache, que deja al conjunto, el Virrojo digo, en el antepenúltimo lugar con 22 puntos a la espera de lo que hagan San Luis y San Felipe. San Luis puede pasar, de hecho, el elenco curicano y San Felipe acercarse, esperando también la posibilidad de que le resten puntos a Curicú Unido. Así que un presente sumamente complicado para el elenco al Virrojo, que el próximo sábado a las 12 y media del día va a visitar a Magallanes. Un encuentro también clave para el elenco curicano. Ahí está, la diputada Mercedes Bulnes. Una entrevista que grabamos, en vista de la situación de salud que está enfrentando, está dándole la pelea a un cáncer, pero ha seguido con su lado parlamentario y por lo mismo quisimos entrevistarla, en vista de que hay harto tema que hablar a propósito de lo que ocurre acá en la región. En unos minutos más vamos a estar con esa entrevista al Estado Regional, que tenga un buen descanso, nos vemos el lunes con las noticias. Pero manténgase, porque en unos minutos comienza una nueva edición de Estado Regional. Con el auspicio de Línea Premium de T Supremo, postula a Premio Emprende. Zodimac Y cámbiate a Movistar Hemos presentado 24 Horas Central